Voy a visitar a mi familia para estar Enterado de lo que no me quieren decir Ay, no quiero que piensen que yo estoy tan lejos Voy a donde vive mi hermana y mi mamá No puedo entender por qué se encuentra mi padre Viene de operarse lo que tenía adentro Me siento mal Cada cierto tiempo creo que tengo que entregar Mi cuerpo no ofrenda y voy dispuesto para que En sangre en las venas Entre el baño y una cañería está mal No me doy cuenta y el agua empieza a correr Ay, mi madre llega cuando todo está inundado Mientras secamos veo a mi hermana, se pone a llorar Vamos al patio, fumamos algo, volvemos a reír Ay, como esforos hacemos fuego en el invierno Me siento mal Cada cierto tiempo creo que tengo que entregar Mi cuerpo no ofrenda y voy dispuesto para que En sangre en las venas Voy de visitar a mi familia otra vez Gracias por ver el video